Y el objetivo era sacar un dado hit Tengo hambre Mira, 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 mira Está bien, qué cute, ¿verdad? Sí, qué guay, rosa de niños Me no viene a rellenar, si me acuerdo que es la puta boca gilipollas, está perfecto El verdadero que tenía mi prima de 5 años Pero se ve bien, no, todo correcto Pues ya está Mira, si no os gusta, vais a tomar por culo Ala, ya, ostia Vamos, ay, callaos la puta boca Dios Por algo que intento hacer bien Y os quejáis, es que siempre que hago algo nuevo Os quejáis también Cuando emite la alerta nueva en el canal Ay, qué fea que es la alerta, no sé qué Y ahora os gusta a todo el mundo Ojalá, Diego, ojalá Ojalá ¿Qué? ¿Qué tipo es el nido de la misma mujer? Ah, no, vale, tiene más tipos, perdón Por aquí me vigila Perro Sánchez Perro Sánchez ¿Se es blau? ¿Quién es ese? Yo no quiero ir tras ella ¿Por qué vamos a ir tras ella? No, no, no Que me da miedo, gente Que no, es que va muy alto Mi Kirito Yo soy Asuna ¿Quién quiere ser mi Kirito? Si tienes que ganar un Kirito ¿Y dónde estoy? Pensaba que era hierba Es una puta flor mugrosa Pensaba que era hierba Laula PS, tenés de PS5 De Ara 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 Olé Esas son quinient- es que está muy muy buena es que está muy buena es que es increíble está muy buena nos toca qué lindo, ¿verdad? skate el momento se cae que se joda, tío ¿qué haces skateando por ahí? pedazo de mono qué linda sonrisa tenés sí ¿qué coño es eso, gilipollas? el chin 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 exacto el chin 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 el chin 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 ¿cuarta tren? no, no, cuarta no es que no me sale de los cojones por una mujer que se mete el stream me la asusta ¿tienes la ESO? claro que sí la ESO y la FP de informática pues con los primes que me vienen aquí todos los días me voy a comprar un coche tuneado de Rayo McQueen y tú no lo vas a tener y yo sí tú no porque eres un fracasado que no tienes nada pero yo sí que voy a tener este coche solo que me ha entrado polvo por la nariz y después está arruinado se va a morir se va a morir este se muere lo mato hola Laura ¿cómo estás? espero que podamos ver y yo no puedo ir ahí disfruten del partido ah y acuérdense de llevar algo para picar nos vemos pero ¿qué le pasa a las plataformas verdes tío? ¿qué les pasa? en la cabeza que le quitaste la cachimba dice no sé pero ¿de qué habla friki? toma ya no 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 la trapo la trapo gente hombre o le azotamos así un poco para que espabile Pedro Sánchez no tienes un blog de amigos no tengo amigos No parece haber nadie Suspecho de un ciudad jubeleo Déjame Quiero ir a comprarme una bicicleta Por fin, por fin Haz algo Lo he hecho mucho de menos No Tío Pues deja de desconcentrarme Que voy a perder Como nos calles la boca Has dicho Vamos a jugar Farty el kart No al garpel No se cago No voy a dar más argumentos Soy ese imbécil Ese punto Que voy sexta ¿Por qué? Así te lo digo Parry Le hago Fas Bloqueado Ya no hay viento Ve a ver al profesor Y de las cartas por tu pokémon No me da la gana No Pero eso es la verdad Se murió mi gato Hostia Manuel Lo siento mucho Mi más sincero Pésame por tu gato Lo siento muchísimo Mucho ánimo Ay que monos Hostia Un gato Que majo No te llevas Hits del año pasado Piensa en positivo Al menos Si es que Lamentable la verdad Tu madre Si que es lamentable Por el culo Te la antocho Gracias Ay Shai Min Esta la tenía yo A Shai Min No la voy a matar Porque me da pena A Shai Min Aplastala No Eres mongola ¿Por qué? ¿Por qué? El legendario ¿Qué hablas? Que va a ser legendario Es un Pokémon Me estoy vacilando Que va a ser legendario Un erizo ¿Tú te quieres que me sea Todos los legendarios Del videojuego? No soy una puta Wikipedia ¿Tú te quieres que me sea De que un Shai Min Sea legendario? ¿Tengo cara? Son cifras que no concibo Me mareo Como cuando pienso Los millones de años Desde que se originó El universo O la eternidad Como concepto invariable Atemporal O las hipotecas Gente pobre que defiende La salida privada Tío Eres pobre Si te mueres Te mueres Porque no te lo puedes pagar El 7 era más guay No me fue O antes Que no está muerta Creo Yo que sé Desde que se fue de mi casa No sé nada de ella Es que este realmente Ha sido mi mejor año He tenido días de De puta De puta mierda Y de hits de mierda Hace un buen año Pero el metal de metal O el metal de música Espera Porque hay diferentes tipos De metal A tope A tope Venga Vamos Sin la cuel ¿Uno? ¿Dos? ¿A qué se le pueden ver Las bragas? A ver ¡Guau! ¡Sí que se puede! ¡De locos! ¿Cuándo me harán el logro? Creo que ya se las he visto Hace diez veces Y no me lo dan Efectivamente Los veo como números Es que es lo que esto es para mí Números y números Y más números Y más y más Y más números Es que eso que esto es para mí Putos números Vale, a ver Todo lo que tenemos que sumar Se ha extendido una hora, ¿no? Debería Mil veces Creo que es una hora O sea O sea, cien por cinco Son ¿Cuál es vuestro sonido De animal favorito? El miel de ¿Qué es eso, gente? Nos vemos Que os vaya bien El inicio de año Uy Qué ganas De que me recupas ¡Suscríbete al canal!